Acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! Los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un dato interesante sobre este estadio se le conoce como un inmueble verde porque utiliza mucha energía alternativa, principalmente solar. ¡Docorra! ¡Suena el pitazo! Kostic ¡La cruz! ¡Enorme cabezazo! Estaba bien colocado pero no la pudo meter. Napoli se veía muy vulnerable en ese costado, tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. La pelota traspasó la línea. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué bien la hizo! ¡Y María! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! Fue un poco de primera intención, se movió en el momento adecuado y definió como Dios. ¡Gracias! 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 ¡No tardaron mucho en abrir el marcador! ¡Politano! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Impresionante disparo! ¡Pase cruzado de Politano! ¡La recupera y puede volver a intentarlo! ¡Mete un disparo! ¡La pelota milagrosa de Interlucro! ¡Al final un buen remate! ¡Se hubiera notado que salíamos hablando de una cosa de loco! ¡Han pasado 15 minutos! Para quien se lo perdió cayó el gol al inicio del partido Y estamos 1 a 0 No podrán ir más lejos Aprovecha el espacio abierto ¡Pelota bien jugada por Alcantin! ¡Sinca y el marcador! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Realmente están metiendo mucha presión Fue monumental como la bajó La controló y la ejecutó de una forma magistral Este es uno de los gestos técnicos más complejos de realizar en el fútbol Primero hay que imaginarse la jugada Y luego definirla con esta maravillosa técnica individual Son dos goles ya sin recibir respuesta Uno por cero es una diferencia escasa El segundo gol les dio muchísima confianza Mario Rui ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Ese balón cae justo en el centro! ¡No! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Uy! Se quedaron muy cerca Por nada estaríamos hablando de una grandísima notación La oportunidad la tuvieron pero el jugador no pudo llegar a esa pelota Si quieren jugar en medio campo los pases tienen que ser mucho más precisos Siolinski Intenta filtrar La centra Y va para adelante Bueno oportunidad para el contraataque en esta jugada La mete por ahí No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición Busca su delantero Recibe el pase en el área Busca colarla Pogba Pogba Y una mala señal de esa pelota Y en cuestión de minutos anotan una vez más La presión le hacen los mandados Este futbolista es demasiado para los defensores Ya le demostró en esta jugada El partido está a 3-0 ahora Bolitano Esto será saque lateral Jugaron un poco retrasados Bolitano Ah no, bueno, esas no se pueden perdonar Pega un centro Estoy fuera de lugar Despeje larguísimo del portero Y ahí termina todo Brillante barrida para para eso ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! Y ahí va una pelota larga Kostic ¡Habrá dos minutos! Así lo indicó Arritro ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Se perdió en el cuarto! Desde que venía la pelota solo tenía un acoso en mente Y esa era tirar la portería Termina la primera mitad ¡Nos vamos al primer tiempo! Señor Martino Hoy me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante Que deja a todos con muchas ganas de más Sin embargo Ahora veremos solo un entrenador Que tratará de ejercer mucho mayor control Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo Usando un estilo similar Hay mucho que decir acerca de los primeros 45 minutos Pero no que hayan sido aburridos Ha habido un solo equipo en la cancha Y nos ha regalado grandes emociones ¡Se reanudan las acciones! La juega hacia el extremo Empezó bien pero hasta ahí llegó ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Impactó el balón! Puso a prueba los reflejos del guardamita Así van a levantar el ánimo Siguen probando desde cualquier distancia Sielinski Va cortito Mario Rui ¡Aquí hay una posibilidad! No fue la mejor de sus definiciones Su control no fue adecuado Y eso hizo que el remate a portería fuera a cualquier parte No tuvo nada de suerte con ese balón profundo Que intentó Fue un acierto ir por la pelota Señor Martinoli Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Rabió Avanza con todo Y la juega a la derecha Le entrega ¡No muero la cabeza de este tipo! ¡Parece un empiño! Estaba enfrente de la portería Justo enfrente de la portería Señor Martinoli ¡Me quiero morir! ¡No! Tiene un largo trazo hacia adelante Zielinski Intenta filtrar Y despeja del peligro inminente Y la ganan de vuelta Y juegan hacia adelante Lozano Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Milik La alternativa ahora pasa para ellos La mete por ahí ¡Qué imponente técnico! ¡Qué brazo de la portería! Sinceramente que tienen la guaya No hay chance de hacer nada Impresionante disparo ¡Imparable! Aquí el portero no es culpable de nada Cuando pega en el postre Y se mete No hay nada que hacer Ya lo puedo decir Partido liquidado Dirige el balón al espacio desde afuera Di María Un pase fuerte hacia adelante Este sí tiene calidad Rabió Disparo Disparo largo ¡Qué buena bola la han colocado! La bola por dentro Intenta despejar Pogba Rabió Milagrosamente le llega a dentro del balón La clavará Lo hizo ¡Es gol! Uno más a la cuenta De lo que viene siendo un arrastrón En toda la regla Lo peor es que al parecer Puede caer todavía más goles Parece que juegan adultos contra niños Parece que juegan adultos contra niños El rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado Porque todavía pueden caer muchos más goles La maneja en largo Rabió La patea hacia adelante Kostic Va a disparar ¡Qué buena parada! Va cruzado hacia el centro ¡Qué potba! Es escuchar a gente De una excelente defensa Despeja al centro del campo ¡Disparte aquí! ¡Qué buena parada! La oportunidad era interesante Pero seguimos igual Amigos, esta historia ha terminado Hemos visto precisión y contundencia En sus delanteros Un equipo con un gran poderío ofensivo El rival no tuvo nunca posibilidad de reaccionar Estuvieron muy concentrados En los ataques por las bandas Y la estrategia de Onel Blanco Encontraron el punto vulnerable Y lo explotaron al máximo Gran inteligencia y desempeño colectivo Normalmente cuando explotas el juego Por las bandas con éxito Tarde o temprano Terminan por anularte Pero hicieron un gran trabajo Manteniendo la energía Y vitalidad de su fútbol Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Luis García ha sido un honor, doctor Aprecio sus palabras, señor Martinoli Gracias por ver el video